La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General Anticorrupción no tienen justificante para no presentar avances en torno a la simulación de servicios de publicidad concretados mediante la estafa maestra con el sistema quintanarruense de comunicación social y la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Pero cuando detecten algo, se presentan las denuncias y no sucede nada, entonces el sistema se paraliza. No es únicamente crear un sistema por crearlo de una manera etérea, sino que cada quien haga la parte que corresponde. Necesitamos cambiar los incentivos en las capacidades de investigación de los ministerios públicos y que las fiscalías se actúen. Munadur Abuchain Albusom, quien evidenció la estafa maestra perpetrada durante la gestión de Enrique Peña Nieto, puntualizó que las irregularidades están ampliamente documentadas en expedientes que obran en el órgano impartidor de justicia, por lo cual se esperaría existan sanciones al respecto. En la parte que a mí me tocó revisar, le aseguro que sí, perfectamente documentado, con todas las técnicas, las evidencias y todos los resultados. La parte ministerial que tendría que hacer esas revisiones, no tengo conocimiento si se ha llevado a cabo alguna investigación o si hay algún avance en la integración de la carpeta, pero se esperaría que el mensaje sea que sí va a haber sanción, que sí va a haber una investigación y que se deben de hacer las cosas correctas. En el caso del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, mediante tal esquema, se ejecutaron de manera irregular 806 millones de pesos en supuestas campañas publicitarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la gestión de Rosario Robles. Y en el caso de la UPCRO, hay irregularidades de 97.27 millones de pesos por supuestas contratación de personal y adquisición de insumos para labores de formación de profesionistas. Gracias.